Quiero pura nena, que lo muevan rico Les traje este tema pa' que azote el abanico Quiero pura nena, que lo muevan rico Su novio no se entera, lo bailamos pegadegadito Su novio no se entera, está durmiendo bien collito Entra yo en el party de Manzani, sabrosito Vacila a esa nena, se nunguea despacito Ella viene el explote pa' que tire su pasito Le metemos bien chingón, gongón, gongón en modo avión Ella quiere guarachita, no le ponga reggaetón Le metemos bien chingón, gongón, gongón en modo avión Ella quiere guarachita, no le ponga reggaetón Gongón, gongón en el party son, son, son Si ese culo es mi trofeo, mani, yo soy el campeón Que lo muevan rico, que lo muevan rico Su novio no se entera, lo bailamos pegadito Que lo muevan rico Le metemos bien chingón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!